Soy el Dr. Javier Jaurey, especialista en cirugía de abdomen y laparoscopía, cirujano de la Clínica Santa Beatriz. La señora Karina llega a la consulta externa de la Clínica Santa Beatriz, al consultorio de cirugía general, presentando una tumoración abdominal ubicada en la región umbilical. Además, refería a cierto dolor que era de tipo episodico. Pasamos a evaluarla y, bueno, llegamos a un diagnóstico que fue el diagnóstico de hernia umbilical. Hola, mi nombre es Karina, tengo 45 años, soy teleoperadora y fui operada de una hernia supraumbilical. Yo empecé a sentir estos malestares debido a que yo sufro de gastritis. Se me elevaba la barriga por la gastritis que tenía. Yo siempre me cogía del estómago por verla tan hinchada. Me incomodaba un poco y me cogía siempre y comencé a sentir este pequeño bultito y empecé a preocuparme. La hernia umbilical es una patología frecuente. Se presenta como una enfermedad en la cual el síntoma o la molestia principal es la aparición de una tumoración o un bulto en la región abdominal. Yo comencé a sentir estos síntomas porque me incomodaban en los quehaceres de mi casa. Me limitaba mucho a cargar pesos. Ya me comenzó a limitar este problema de la hernia porque sentí un fastidio, como que se me hinchaba y sentí un poco de dolor. Y eso fue lo que, bueno, realmente empecé a descubrir que se trataba que tenía algo, algún problema en el estómago. Hay diferentes tipos de hernias abdominales. Entre ellas podemos contar la hernia umbilical, las hernias inguinales, las hernias femorales. En el caso de la señora Karina, nos encontramos con un diagnóstico de una hernia umbilical. Buenas tardes, Karina. ¿Cómo estás? Buenas tardes, doctor. ¿Cuál es el motivo de la consulta? Mire, doctor, yo estaba viendo el programa Medicina Extraordinaria. Es ahí donde me pude contactar con usted y estoy acá para que usted me pueda ayudar, lo que tengo un poco de molestia. En realidad yo sufro de gastritis y se me eleva mucho el estómago. Entonces, por esa molestia es que yo comencé a palparme el estómago y comencé a sentir un bultito. ¿Un bulto? Sí. ¿Hace cuánto tiempo más o menos apareció ese bulto? Dos meses más o menos. ¿Tres meses? Sí, dos meses más o menos. ¿Cómo ha sentido usted ese bulto? ¿Pequeño o siempre fue grande? ¿Cómo ha sido la evolución de ese bulto que apareció? En realidad fue pequeño al comienzo. Ok. Y cada vez que cargaba algo de peso es cuando sentí el dolor y me cogí y veía que estaba creciendo cada vez más, ¿no? Respecto a hace dos meses, ahorita usted siente o ha visto que el bulto es más grande que hace dos meses. Sí, sí, realmente sí. Definitivamente sí. Sí, fastidio, ya un poquito de dolor incluso. De dolor incluso. Bueno, vamos a examinarla. Después del examen físico veremos si es que usted requiere algún tipo de análisis posterior, ¿no? Ya, doctor. Ok, pasemos a la camilla. Voy a examinarte, Karina. Pon el abdomen blando, ¿bien? Donde haya zonas de dolor, usted me avisa. ¿Bien? Vamos a empezar. ¿Dolor ahí? No. Ahí. Ahí. Aquí se nota el burlo, ¿sí? Sí, sí. Ahí, doctor. Le voy a pedir que puje y que mantenga el aire. A ver, hágalo. Bien. Karina, después de examinarte he llegado a la conclusión de que definitivamente tienes una hernia umbilical. La solución para tu problema es una cirugía. Sí, doctor. Bueno, Dios es muy nerviosa. Pero me gustaría que me explique un poquito cómo va a ser mi recuperación, si es una operación fácil, no tiene mucho riesgo. La cirugía, pues, nos toma un tiempo aproximado de 30 a 40 minutos. La incisión es en el mismo ombligo, por lo tanto, no deja tanta cicatriz. Se procede a reparar la zona del anillo herniario, a reparar la hernia. Y, bueno, después de la cirugía, usted va a requerir, pues, un tiempo de reposo. Ok, doctor. Me pongo en sus manos. Entonces, Karina, procederé a dejarte los exámenes preoperatorios, que significan los exámenes de sangre y la evaluación del cardiólogo. ¿Correcto? Llegué a localizar al doctor Javier Jauregui por el programa Medicina Extraordinaria, donde pasaron un caso de una señorita que lo operaban de la vesícula. Y tomé sus datos de su número celular, me contacté con el doctor y pude concretar una cita con él, donde efectivamente él reconoció el problema de la hernia. Rápidamente él, en horas, me pudo programar para una operación. En el caso de la señora Karina, nos encontramos con una hernia umbilical no complicada. Es decir, presentaba los tres elementos de la hernia, vale decir, el anillo herniario, el saco herniario y el contenido. El día de mi operación llegué a la clínica, ya estaba súper nerviosa realmente, pero me encomendé a Dios y el doctor me dio nuevamente la confianza que necesitaba para poder quitar un poco esos nervios, ¿no? Del momento. La cirugía de hernia umbilical de la señora Karina se realizó bajo anestesia regional, es decir, se adormece mitad de cuerpo hacia abajo, nos permite trabajar de manera complaciente, de manera generosa, la paciente no tiene ningún tipo de molestia, no tiene ningún tipo de dolor, es una cirugía de mediana a baja complejidad, los riesgos prácticamente son mínimos, por no decir, no existe casi ningún riesgo. Aquí hemos llegado a la hernia, este que está sosteniendo la pinza Kelly, es la hernia, que es el saco que sale a través del agujero herniario, la reparación va a ser una sutura del anillo. Posterior a eso, se revisa la hemostasia, es decir, que no haya ningún tipo de sangrado y luego de lo cual procedemos a cerrar por capas la pared abdominal. Desde el momento en que pisé la clínica, verdaderamente estuve muy bien atendida por la señorita que, la recepcionista, me contactó con el doctor y todos muy amables. Nuestro centro quirúrgico cuenta con dos amplias salas de operaciones. Todas estas salas están provistas y revestidas de paredes de cuarzo, quienes evitan la proliferación de bacterias. Asimismo, nuestras camillas clínicas son totalmente eléctricas, quien les va a dar un mejor manejo para cada uno de los cirujanos que pertenecen e intervienen en todas las diferentes patologías. El centro quirúrgico de la clínica Santa Beatriz se caracteriza por tener tecnología de punta y realizamos cirugías de baja complejidad, como apéndices, colesistectomías y de mediana complejidad también, como embolizaciones, panangiografías. Las mesas de nuestro centro quirúrgico son totalmente eléctricas, revestidas de un material de acero inoxidable, capaz de realizar las posiciones en cuanto al cirujano lo requiera. Complementando las salas de operaciones de clínicas Santa Beatriz, todo el circuito está debidamente empotrado. Tanto las bombas de vacío, el oxígeno y las máquinas de anestesia son también de última tecnología, muy modernas a disposición de todos nuestros pacientes. La unidad de vigilancia intensiva es un área de observación y vigilancia permanente a nuestros pacientes que requieran un tratamiento específico después de una cirugía. Asimismo, la clínica Santa Beatriz cuenta con una ambulancia tipo 2, totalmente equipada para cubrir todas las necesidades de nuestros pacientes, ya sea desde su recojo o hasta su posterior traslado a su domicilio. La clínica Santa Beatriz tiene además servicios adicionales, como por ejemplo el laboratorio clínico, que tiene modernos equipos a su disposición, ya sea en hematología, bioquímica, inmunoluminiscencia. Asimismo, tenemos un centro de imágenes con un tomógrafo espiral multicorte de 64 cortes, un ecógrafo 4D de última generación. Adicionalmente, la clínica Santa Beatriz cuenta con un moderno centro de terapia física y rehabilitación a cargo del doctor Juan Falcón, quien es médico cubano rehabilitador, quien les ofrece diversos tipos de tratamientos a disposición de todo el público en general. La paciente Karina ha tenido a su disposición los servicios que ofrece la clínica Santa Beatriz, como son todos los equipos de alta generación y tecnología que tenemos a disposición de nuestro paciente. Hola Karina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, después de haberte retirado los puntos, ¿cómo te sientes? Muy bien doctor, de verdad, sin ningún malestar. Ok, ¿el dolor? Sí, bastante, bastante, sí. Bueno, acuérdense que el tiempo de recuperación posoperatoria es un tiempo que hay que respetar, 10 a 14 días, no limitar algún tipo de ejercicios intensos. Quería saber si yo puedo barrer, porque en mi casa no me dejan agarrar la escoba, ¿puedo hacerlo? Mire, los ejercicios intensos no estarían recomendados, ¿no? Más coger una escoba, hacer un poco de limpieza, que no sea un esfuerzo exagerado, que no vaya más allá de dos, tres minutos. Y lo ideal es, dentro de una vida saludable, sería no tomar, tampoco no fumar. Ok doctor. Y eso ya queda en usted. Gracias doctor. Espero pues que todo haya sido satisfactorio. ¿Qué le pareció la sala de operaciones, la cirugía en sí? Todo muy bien, desde que llegué a esta clínica del trato, desde la persona que me contactó con usted, usted muy amable, me sintió muy cómoda como en casa, de verdad. Y ya estaremos bien. Gracias doctor, muchísimas gracias. Ok. De la clínica salí muy agradecida del doctor, porque yo soy una persona súper nerviosa, pero creo que desde que lo conocí, con su trato, me dio una confianza única, que me puse en sus manos y salí satisfecha de todo. Bueno, en el caso de Karina y como todos los pacientes que tengo la oportunidad y la gracia de atender, bueno, dejan una satisfacción en el sentido de que el paciente viene pues con una patología que lo aflige. Resolver este problema, esta patología, verla o ver a este paciente en el posoperatorio, pues en mí produce una gran satisfacción. Y si en mis manos o en las manos del equipo quirúrgico con el cual yo trabajo, pues está devolver la salud a cada uno de los pacientes que tenemos la oportunidad de atender, bueno, que así sea. Desde el momento en que salí de la operación, obviamente fui trasladada a mi habitación, me quedé por una noche en la clínica. Me sentí tranquila, no tuve ningún malestar. Luego de ahí fui dada de alta al día siguiente. Llegué a mi casa, obviamente tenía algunos días de reposo, con apoyo de mi querida madre que venía a ayudarme un poco. Los invito, ante cualquier molestia abdominal que ustedes tuvieran, a acudir a la clínica Santa Beatriz, en donde contamos con toda la infraestructura, la más adecuada, la más moderna y la cual nos permite a nosotros dar una expectativa de éxito en cada una de las cirugías que realizamos. Así es que están todos invitados, no solamente en el espacio, en la especialidad de cirugía, sino en todas las especialidades con las que cuenta la clínica Santa Beatriz. Ya me siento más recuperada, me siento más tranquila y ya obviamente sin el bultito, arriba del ombligo.